Tío, donde está la pintada Asensio, acá en Avenida Santa Fe, con el que hicieron el operativo desde la Ciudad de La Plata, junto con Masa. Mirá si serán forros, ¿no? Izquierda y derecha juntas. Fue donde se filmó Educación Prohibida, que me lo robaron a mí, el proyecto. Y después tuvieron que asesinar a Marisol Lollanarte, exnovia mía, mal que les pese. Lo que hicieron ustedes fue eso. Y además, ahora ponen a los pendejos que van a esa escuela haciendo pi, 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 como el chavo del 8 cuando lloraba porque no tenía casa, ¿no? Con el tema del embargo de mi departamento para tergiversar soles y para tergiversar roles, ¿no? Porque además participaba sol ligada al zorrito con Quintero y participaba el otro sol y participaba el otro sol y pusieron 10.000 marisoles, ¿no? Estas situaciones que ustedes juegan, ustedes no lo consideran violencia política que despunte luego en atentados como el de Mariano Ferreira. Después se mandan las canciones ahí asesinos y se ponen a llorar muertes. Pero no admiten nunca que las generan ustedes. Nunca admiten que las generan a ustedes, ni aunque se los demuestre el refriego en la cara como lo estoy haciendo ahora. Nunca admiten que son funcionales a la derecha y que pactan con la derecha, aunque se los refriego en la cara y se los estoy demostrando claramente.